Hola soy Luis Cachatore y hoy vamos a hacer empanadas de carne con masa casera espero que te guste y te sirva. Vamos a comenzar por la masa. Colocamos en un cuenco 250 gramos de harina triple cero. Luego añadimos 5 gramos de sal que vamos a disolver con 100.000 litros de agua. El agua preferentemente tiene que estar de tibia caliente ya que le vamos a agregar 50 gramos de grasa y los vamos a disolver en la misma. Si lo quisieras podrías usar grasa de cerdo, margarina, aceite, lo que tengas en tu casa o lo que te guste a vos. Cuando hago poca cantidad siempre comienzo mezclando los ingredientes en un contenedor y luego los bajo a la mesada para formar el bollo. ¿Cómo me doy cuenta que llegué a buen puerto? Porque tiene que tener una textura suave, húmeda, pero no se me tiene que pegar a las manos. Luego de esto lo voy a dejar descansar mínimo media hora para que se relaje la trama de gluten y se me sea más fácil estirarlo. Podrían usar asobadora, pasta linda, en este caso lo estoy haciendo a la antigua con palote. Una vez transcurrido ese tiempo voy a estirar mi masa. El espesor es entre 1 a 2 milímetros. Voy a cortar los discos y luego los voy a reservar tapados con un nylon o con un poquitito de harina y un trapo limpio encima. La otra opción es hacer bolitas de aproximadamente 20 gramos y luego estirarlas. La masa que queda a los costados la volvemos a juntar, la dejamos descansar unos 10 minutitos para que se relaje el gluten y luego estiramos nuevamente y repetimos la operación. Voy a utilizar un relleno que se hace generalmente en la provincia de Buenos Aires, pero cada provincia tiene su relleno especial. Y eso sumado a que cada familia tiene alguna variación o diferencia de la otra. En general estas recetas van de generación en generación. La mía la comienzo colocando en una ollita unos 300 gramos de morrón verde y rojo cortado en daditos, es decir en mirepoix, 500 gramos de cebolla blanca y unos 200 gramos de verdeo. Lo voy a condimentar con ají molido, sal y pimienta negra durante la cocción. Sudamos las verduras hasta que la cebolla esté casi transparente y luego agregamos unos 600 a 700 gramos de carne picada. En este caso estoy usando mitad bola de lomo, mitad roast beef. Luego de retirar el relleno del fuego le agrego 3 huevos picados y aceitunas a gusto. En este caso estoy usando unas aceitunas rellenas porque eran las que tenía. Es importante dejar enfriar la carne antes de rellenar las empanadas porque si no se nos va a complicar muchísimo. Para hacerlas simplemente mojo con un poquito de agua alrededor la circunferencia de la empanada. Luego coloco un poco de relleno en el medio, cierro y puedo hacer el repugio que te estoy mostrando. Luego las coloco en una placa apenas aceitada, las pincelo con huevo y leche o huevo solo, como vos prefieras, y las cocino a 190 grados. Piensen que el relleno está completamente cocido, así que solamente lo que buscaríamos es dorar de un lado y del otro. Si el vídeo te gustó, suscríbete al canal. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.